que hemos decidido reducir en una hora el pico y placa. Es así que el pico y placa terminará a las 20 horas y no a las 21 horas. El próximo lunes 10 de abril estará lista la resolución para implementar esta modificación en el horario. Esta medida ha sido tomada sobre la base de estudios técnicos que garantizan que la resolución no tendrá impacto negativo en la movilidad ni en el medio ambiente. El municipio está entregando todo lo que está a su alcance para devolver la paz a nuestra ciudad. Es urgente, imperioso, tener una respuesta efectiva del gobierno y de la Policía Nacional. No podemos ser tan indolentes ante esta grave situación y permitir que la delincuencia vulnere aún más a nuestro querido Quito. Nosotros continuaremos trabajando hasta el último minuto porque Quito se lo merece y porque hacemos una alcaldía comprometida con el mejoramiento de la vida y la seguridad de todos los habitantes de esta ciudad. Muchas gracias.